O sea, hay la necesidad de establecer un vínculo que permita llegar a algún acuerdo. Y hasta ahorita, esto ha empezado más para ellos. Es una serie de inexactitudes o de trabajos nuestros que no son de su completa satisfacción, de su completo grado. Pero estamos estableciendo vínculos con ellos. Tengo entendido que nombraron los señores familiares de las víctimas una comisión y con ellos, parte de ellos, he estado en comunicación de hace rato y seguiremos estando en comunicación hasta lograr que la gente de CRIL esté satisfecha con el trabajo de sus gobernantes. ¿Se habla acerca de que dejaron escapar algunos chicas? La prensa de hoy menciona una serie de cuestiones que, bueno, pues han de ser de la opinión de ellos, han de ser creída por ellos, han de ser a lo mejor sabida por ellos, pero es algo de lo que necesitamos rehabilitar. Necesitamos componer la situación y tratar de que lo malo que se haya hecho, o que haya estado bien pero que haya sido mal interpretado, no se resuelva.